Hola que tal amigos, un abrazo enorme, corremos no no corremos, estamos en el metro Miss Quag Hace un par de minutos nos dio una alerta de sismo, si nos ven raro es porque estoy grabando desde el celular de la infanta y tallet Si hay en la madre, vean como esta, mira ven hija, ya no pasamos, ya no pasamos Si nos dio un pequeño sismo, nos agarró aquí en el metro, pero el metro es uno de los lugares más seguros para que nos agarre un sismo, ¿sabías hija? No El metro es muy seguro cuando nos agarra un sismo, así que bueno ahorita no tenemos ni con qué mostrarles Solamente vi en el celular que llegó de Guerrero, ¿verdad? De San Marcos, Guerrero A ver que tal, que tal nos va, bueno de todos modos, este, pues no fue de gran consideración De la, la, la magnitud, así que bueno ya saben, mientras tanto ya saben, agradezcamosle a la infanta y tallet Si que nos dio, nos permitió usar el celular porque además se me trabó el mío, a ver Vean, está trabado Y aquí prácticamente el, el dice, sismo detectado, San Marcos, Guerrero, Acapulco, 6 de agosto A las 18.54 horas, o sea a las 6.54 nos cayó este sismo No pudimos seguir grabando porque se trabó el teléfono por falta de batería Así que bueno ya saben amigos, dentro de tanto un abrazo enorme Vamos a ver que tal nos, que tal nos, nos trata esta noche Ya saben, hashtag, nos vemos en los escombros Y hasta la próxima, chao